¿Qué tal? Esto es Vejez Creativa. Hablando el día de hoy de un tema poco fácil. Lo reconocemos desde que nos pusimos de acuerdo con la doctora Asunción Álvarez del Río, que es maestra universitaria, es integrante del Colegio de Bioética en México. Y reconocemos que es un tema difícil, pero necesario. ¿Por qué nos da tanto miedo que el Estado autorice o que yo decida interrumpir mi vida? ¿Por qué da tanto trabajo, doctora? Pues yo creo que son muchas razones, pero tiene mucho que ver con nuestra dificultad para pensar y hablar de la muerte a lo largo de la vida. Primer gran tema, ¿verdad? La muerte misma. Entonces, como que vivimos con la idea de que la muerte es lo peor. Y nos cuesta entonces, si no somos los que estamos muy enfermos, sufriendo, entender que alguien pueda elegir dejar de vivir y que voluntariamente decida morir. Nos cuesta mucho trabajo porque tenemos muy metida la idea que lo peor es la muerte y de que siempre más vida, más vida, como sea, es algo bueno. Y eso es una idea muy equivocada. Hay condiciones en donde la enfermedad que padece una persona o la condición que está padeciendo por un accidente, la condición médica, implica tal sufrimiento que realmente cada día de vida, además, cada día que amanece es una tortura. Entonces, es un alivio poder decir, ya no quiero vivir así y lo puedo elegir y puedo tener ayuda para hacerlo bien. Exactamente. A veces, a veces se concibe medio, se acepta reflexionar sobre el tema, cuando hay una enfermedad dolorosa físicamente. Es más fácil. Dolorosa de por medio. Discúlpame la referencia y que me disculpen la referencia que voy a hacer, pero en los ranchos, por ejemplo, si ven a un animal que se accidenta, lo mejor que pueden hacer por él es matarlo. Claro. Te piden sacrificarlo, que no sufra. Claro. Pareciera que solamente con el dolor yo sufro. Sí. Y puedo sufrir también sin dolor. Sin dolor físico. Puedo tener una enfermedad que me haga mucho daño y que no me cause dolor físico. Por supuesto. Pero eso pareciera que no lo podemos entender. Claro. Y es interesante porque, por ejemplo, analizando las razones por las que se da el suicidio médicamente asistido, permitido, por ejemplo, en Oregon, que es uno de los primeros estados de Estados Unidos en que se permite, desde 1997, la mayoría de las personas no deciden terminar con su vida por un dolor físico, porque además ya se ha avanzado mucho en la posibilidad de aliviar. Sí, claro. Es más bien el considerar que están viviendo de manera indigna, ¿no? A lo mejor personas que han sido independientes toda la vida, que ahora su situación los obliga a ser dependientes de todo, de otra persona. Hasta de funciones más básicas, ¿no? Exacto. Que atenta contra tu intimidad. Tu dignidad. Bueno, hay personas que no les importa, pero hay otras que sí. Y en donde además todo lo que significaba en otra época placer de la vida, se ha perdido. A lo mejor ya no pueden comer, leer, platicar. Viajar, nadar. Exacto. Entonces, no tienen un dolor físico, pero su vida ya les resulta que ya no tiene sentido vivirla así, o que les resulta muy indigna. Entonces, claro que también cuenta esa otra forma de padecer la vida. ¿Qué tanto es, por un lado lo acabas de decir, el solo tema de discutir la muerte? Pero, ¿qué tanto tienen que ver también el manejo de algunos conceptos religiosos, filosofía religiosa? Muchísimos. O sea, y esto... ¿Todo, verdad? Todo. Todo. Esta idea de la santidad de la vida, y esta idea de que el que da la vida es Dios, y es el que decide cuándo se acaba, bueno, permea por todas partes. ¿Diferentes religiones? Bueno, sí, pero como que otras religiones o otras iglesias, en general, están como más dedicadas a que sus creyentes sigan los preceptos. En cambio, la iglesia católica se quiere meter en todas partes, ¿no? Yo creo que duda de sus mismos preceptos, de que ya no los van a seguir, entonces los quieren poner a todo mundo. Y en cualquier parte del mundo, en donde se da una discusión para permitir una forma de muerte médicamente asistida, eutanasia, o suicidio asistido, la iglesia católica se mete, con mucho poder y con mucho dinero. Y con mucho dinero, exactamente. Entonces, sí, y además hay otro aspecto que es muy importante. Para alguien que es religioso, que es católico, por ejemplo, si no hace una reflexión de veras muy personal, de decir, voy a revisar lo que dice mi iglesia, porque no hay que olvidar que la iglesia católica prohíbe la anticoncepción, o sea... ¿A la fecha? En conciencia ya hay muchas mujeres que no pueden seguir a la iglesia, pero como que en el tema del final de la vida no se ha discutido tanto. Si no revisa eso, oye, es terrible para una persona que cree en otra vida y que sus acciones de aquí cuentan para el destino de adónde va, pues hacer algo que está mal en el final de su vida. Si la eutanasia está mal, pues ya es un obstáculo para que pueda considerarla. A mí se me hace muy cruel eso, ese uso del poder. Claro, claro. Y yo no sé si existen en alguna parte del mundo, tendríamos que llamar a nuestro querido Bernardo Barranco para que nos lo dijera, si existe en alguna parte del mundo una religión que te libere de eso. Debe haber algo, no sé, y si no hay que inventarla. Mira, hay un documental, hay un documental de cómo es un caso de eutanasia en Holanda, lo explican muy bien, lo ven, o sea, realmente todo es verídico, entonces se ve como en un hospital un hombre pide la eutanasia y se lo da. Pero hay un momento muy importante en donde dice la esposa, ayer hablamos con el pastor y nos dio mucha tranquilidad, porque nos dijo que Dios da la vida, pero tú se la puedes devolver. Entonces lo importante no es que les dio paz para tomar esa decisión tan importante. Entonces, claro que sí hay, y yo creo que hay católicos que también podrían decir eso. Claro, sí, claro, claro. Pero te digo que me pregunto, si no hay que inventarla, ¿verdad? Este asunto que nos detiene, por un lado, el temor a la muerte, natural, digamos, vamos a llamarle así, el control de algunas iglesias y también, también esta parte de no tener derechos sobre tu cuerpo, que viene de muchas cosas anteriores. Por ejemplo, no te debes masturbar. En diferentes épocas de la historia, del mundo, de la vida, la masturbación fue malísima, penada, condenada por las iglesias, la masturbación, las mujeres no podemos decidir sobre nuestro cuerpo o la interrupción de un embarazo. Mucho menos puedes decidir sobre cuándo te quieres morir. Claro. Es como no tener derechos sobre tu propio cuerpo, que es lo único que tenemos. Claro. Ahora, hay que entender esto, o sea, en realidad el suicidio ya no está prohibido. Pero el problema es que aquí necesitas la ayuda de alguien. Bueno, el suicidio asistido. No, el suicidio solito no está prohibido. Ah, no, el suicidio asistido. Entonces, uno, podrían decir, bueno, si tú te quieres morir, pues muérete. Oye, no es nada fácil, realmente. No, yo creo que no. Entonces, lo que tienen que permitir es que la gente que está dispuesta a dar esa ayuda, la pueda dar. Entonces, yo creo que también hay mucha resistencia de los estados de comprometerse en hacer esa discusión y dar ese respaldo. No me puedo ir sin preguntarte. Los estados les cuesta mucho trabajo, pero ¿cómo lo logra una Holanda, una Suiza, una Bélgica, incluso una parte de Estados Unidos? Incluso Colombia. Colombia. Frente a otros estados que lo tienen totalmente condenado. ¿Dónde está esa diferencia? Varían mucho. Yo te digo, por ejemplo, Holanda fue porque realmente ellos en Holanda hay un problema y lo enfrentan. Hay problemas en el final de la vida, la gente sufre mucho, la gente quiere la eutanasia, vamos a discutirlo. En Colombia fue azarosísimo porque a alguien se le ocurrió poner una demanda a la Suprema Corte, como se llama allá, de cómo es posible que el homicidio por compasión tenga tan poquitos años de prisión. Debe de tener los mismos que cualquier homicidio. El homicidio por compasión equivale a la eutanasia. Y con la suerte de que un juez dijo, ah, pues en realidad no debe tener ninguno. No, para nada. Y ahí se despenalizó. Porque a alguien se le ocurrió hacer eso y porque tuvo un juez, pues con esa lucidez, ¿no? Y con esa empatía, con la dignidad y con la compasión, ¿no? Entonces, fíjate. Compasión. Compasión. Con esa palabra nos quedamos. Nos quedamos con justamente muerte por compasión, muerte por necesidad. Y regresamos a este tema de la voluntad, el derecho que tengo de decidir sobre mi propio cuerpo. No estamos decidiendo sobre el cuerpo de nadie más que no sea el tuyo. Hasta la próxima, Vejez Creativa. Gracias.